Como parte de los avances de la mesa local en garantía de los derechos humanos y la movilización de los estamentos de la Universidad del Valle, líderes estudiantiles fueron invitados a participar en los consejos municipales de paz y derechos humanos en municipios donde la Univallet hace presencia. Es un compromiso que adquirió la señora gobernadora con los estudiantes de la Universidad del Valle, un acuerdo local sobre derechos humanos. Hemos tenido a los integrantes de 11 alcaldías del Valle del Cauca donde hemos adquirido compromisos para implementar las mesas locales de derechos humanos. Con la participación de los estudiantes, sectores de la Universidad del Valle, igualmente invitar a los estudiantes al Consejo de Parnadal de Derechos Humanos. Manifestarles que seguiremos trabajando para cumplir los compromisos y para seguir avanzando en estos temas tan importantes. Los acuerdos también incluyen jornadas de capacitación para los estudiantes de la Universidad del Valle. Hay un diplomado que vamos a ir ofertando a lo largo y ancho del Valle del Cauca y del norte del Cauca, donde está la Universidad del Valle, que vamos a trabajar con cooperación internacional, incluso con la participación de Naciones Unidas y donde hemos concertado los contenidos con los propios líderes estudiantiles. La participación de los líderes estudiantiles se cumplirá en los 11 municipios donde la Universidad del Valle tiene sedes regionales.